Bueno, yo tengo muchos datos de esta fiesta de la drogadicción, que es este vergonzoso desfile que no representa a nadie, nada más que a los chiringuitos LGTBI que viven del gobierno, o sea, que no me quieran disfrazar de fiesta reivindicativa cuando es un bochorno de fiesta que, en fin, que... Luego se quejan, a mí lo que me molesta de esta gente es que se quejan de los estereotipos que crean los homófobos sobre los homosexuales, y luego vas a este desfile de pornografía y los ves con bozales, los ves con arneses, los ves haciendo el perrito y ves esas carrozas llenas de gente colocada y drogada, que eso es el orgullo LGTBI, ¿vale? Entonces, yo tengo más datos, aparte de todo lo que habéis dicho, las principales organizaciones que hacen el orgullo pues son el COGAM, la Federación Estatal de Gays y Lesbianas de España y una asociación de empresarios de Chueca, ¿vale? Entonces, hay algunos datos sobre el COGAM, que a mí me gusta siempre resaltar, y es que el 82%, esto lo publicamos en la bandera puntual, es el 82% de lo que ingresa el COGAM proviene de subvenciones públicas de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. En el año 2019, y creo que esto se repite cada año, el Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida regala a dedo a estas asociaciones 120.000 euros para celebrar el orgullo. A dedo, no son subvenciones que les corresponda por ley, son subvenciones nominativas que van directamente al COGAM. ¿Para qué? Pues nadie lo sabe, porque es que luego encima tienen la poca vergüenza de cobrar por sacar las carrozas en el orgullo, algo que está prohibido porque tú no puedes cobrar por manifestarte en la vía pública. Sin embargo, esta gente cobra a las carrozas en el orgullo. Más cosas. La Federación Estatal de Gays y Lesbianas de España ha sacado una campaña que se llama No Votes Derecha. Han sacado un vídeo en el que sacan diferentes declaraciones de Santiago Abascal o de Alberto Núñez Feijó, con las cuales estoy yo completamente de acuerdo. Y bueno, han sacado una especie de manifiesto en el que dice lo que ocurriría si PP y Vox gobiernan. Vox lo ponen, la O de Vox la ponen con un emoji de una persona romitada. Esto es una federación que recibe dinero público. Dicen, derogarán la ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro. Me parece correcto. ¿Alguien está aquí en desacuerdo de que deroguen la ley contra la violencia de género? Me parece perfecto. Si PP y Vox gobiernan, derogará la ley trans LGTBI y los derechos que incluye. Me parece perfectísimo porque la ley LGTBI no incluye ningún derecho que no esté ya recogida en la Constitución. Volverán a tratar como enfermas a las personas trans. Esto es falso porque el gobierno, España, no tiene ninguna potestad para tratar como enfermedad la transexualidad porque eso depende de la Organización Mundial de la Salud. ¿Vale? Rechazarán el aborto cubierto por la sanidad pública. Perfecto. Suprimirán los organismos feministas radicales subvencionados. Perfecto. Se llaman a sí mismos así. Ellos. Perseguirán a todas las personas migrantes ilegales y a las ONG que ayuden a la su entrada. Perfecto. Impondrán el veto parental para que las familias puedan evitar que sus menores asistan a charlas de educación de diversidad. Perfecto. Elaborarán listas negras de activistas LGTBI. Yo no escucho en ningún momento lo de las listas negras LGTBI. Imagino que se referirá a que elaboraran listas en las que, bueno, que determinadas asociaciones no tengan derecho a subvenciones. Me parece perfecto. ¿Negarán el cambio climático? Yo en ningún momento he visto que se niega el cambio climático. Lo que se niega es la emergencia climática y la necesidad de imponer determinadas restricciones. Tampoco sé que tiene que ver eso con el movimiento LGTBI. Pero, en fin, el odio no es un derecho, dicen. Y son los mismos que escupían y se meaban encima de los manifestantes de Ciudadanos en el año 2019 y los apedrearon hasta que al final tuvieron que irse de la manifestación, escoltados por la policía. Estos son los que dicen que el odio no es un derecho, porque se aplica en el cuento. Porque el odio es verdad que no es un derecho, pero es lo único que aplica en esta panda de cheringuiteros.